Música 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 Dos y cinco minutos y prácticamente, bueno, en el caso de la Virgen del Amparo sí han iniciado marcha en el lateral de la Alameda y han hecho las maniobras para situarse en la parte central de la Alameda con varias marchas también. Sí, han entrado hasta bien entrar a la Alameda, incluso les ha sobrado marcha, por decirlo de alguna forma, porque la maniobra es larga, pero quizá, bueno, esa última parte ya era demasiado para los hombres de trono. Y los pétalos que parecen que es que el bordado tiene color. Por cierto, si se pueden fijar en el detalle del broche que lleva la Virgen, son dos ángeles y en medio hay una campanita y de la campanita prende una esmeralda, que es como si fuera el badajo de la campana. Efectivamente. Con su nombre, Amparo. Sobre una cruz plateada se ven esas dos nubes con los dos ángeles, el nombre Amparo en el centro, y dos medallones en el centro de esa campanita, y tres esmeraldas, una como badajo de la campana. ¿Y qué plano? Y ahí tienes el sol pasando a través de la malla, Rafa. Ese que... Ese que... Mira, mira, mira qué foto. Es una cita ineludible, ¿no? Tiene que estar aquí, ha salido el sol ahora, hace un ratito no se veía el sol en la Alameda, y ahora sí al paso de esta Virgen del Amparo, con ese palio tan característico, y que ahora tiene otras cofradías, pero que sí que hubo un tiempo en que ese manto... Pero el único con el del sepulcro, con la soledad del sepulcro. Exactamente. Es que llama muchísimo la atención, pero todo el mundo sabe esa leyenda urbana o leyenda de que la soledad del sepulcro llevaba el palio de malla para que los burgueses malagueños pudieran verla desde sus falcones, al paso. El segundo o tercer piso de algunas casas, bueno, que nadie se perdiera a la Virgen de la Soledad del sepulcro. Y ahí vemos, como decía Raquel, esa cantidad de pétalos. De hecho va una rosa amarilla entera, parecía. Un trono que va, es ornado con flores, con rosas blancas, fresias amarillas y blancas, y orquídeas, dendrogli, rosa clara. Y cómo suena este palio, ¿eh? Lo escuchábamos cuando levantaba la Virgen del Amparo antes de pasar por delante de la tribuna de los pobres, pero es que es un sonido, este palio es la alegría del Domingo de Ramos. Y lo que estábamos hablando antes, la corona, los ángeles plateados, se ha visto perfectamente los medallones. Y, bueno, está muy guapa este año, ¿eh? Muy bien. A ver, que otros años también va guapa, pero que yo este año la encuentro especialmente bonita. A mí me gusta más cuando, bueno, antes, a primera hora, cuando la hemos visto salir de su casa mandada, lo decía, que otros años han utilizado unas blondas más tostadas, no se utilizaba la toca de sobremanto, que hoy sí vemos, pero hoy lo que me transmite es mucho cuidado, que es una Virgen que se viste con sumo cuidado, con mucha delicadeza. El detalle de la cruz de los rosarios que lleva. Y los primeros cirios de la candelería con su, como se dice coloquialmente, con su bueno moco. Sí, con el moco de la caída. Y qué bonita esa cinturilla con ese detalle de marfil, ese detalle de los ángeles blancos. Y ahí vemos ese tocado del que estáis hablando, ese broche. Y la cara de la Virgen. La cara de María Santísima del Amparo. Además que, ahora en este plano, ¿cómo se le notan los dos coloretes de los pómulos? Los coloretes de los pómulos, sin lágrimas. Esa media sonrisa. Una Virgen, bueno, que dice mucho, que da muchísima alegría ver en la calle. Una Virgen, bueno, que si bien es igual que, bueno, es obra de Castillo Ariza, del Córdobés, ese hoyuelo y muchas de las expresiones de la cara denotan una paternidad conjunta de Joaquín Antonio, perdón, de, sí, de Joaquín Antonio de V. de Luque, imaginero sevillano. También veremos hoy otra imagen, dos imágenes más de Dúe de Luque, si no me equivoco, que son la Virgen de Lágrimas y Favores y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio. Y al Señor de la Salutación, efectivamente. Una Virgen, ahí vemos con esa, como decía, esa media sonrisa, esa comisura de los labios tan marcada. Y ese contraste de la toca y del propio encaje que lleva entremetido entre el encaje blanco, esa toca y ese encaje dorado con el bordado en plata de su manto. ¿Tú antes que decías que Lágrimas y Favores llevaba cuántos nazarenos? 385, 380 me dijeron. Hay 800 nazarenos en ambas secciones, o sea que ya, Pablo, ya eres testigo de la primera rectificación. Yo aludía a una fuente oficial de la cofradía que me decía que por ratio era la cofradía con más nazarenos de vela. Por supuesto estos 800 nazarenos, yo por eso hablaba de los 380 nazarenos de vela, llevan 500 nazarenos en total en la sección de Lágrimas. Vale, eso es otra cosa. Lo he dicho, claramente, 380 nazarenos de vela. Bueno, y hasta aquí el juego de quién tiene más nazarenos. Vamos ahora a continuar a las 2 de la tarde, 11 minutos, con la Virgen del Amparo en la Alameda Principal y avanzando. Macarena de Abel Moreno, eso es. 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 Macarena de Abel Moreno, eso es.